Hola, yo soy Kappa Invisible, o más bien debería decir Kappa de la Co. Gracias a Harry Potter y el Cáliz de Fuego, supimos que Hogwarts no era la única escuela de magia existente en el mundo. Nos enteramos de que también estaban Durmstrang y Bubaton. Luego, gracias a Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, supimos que también existía Ilvermorny. Pero en total son 11, las que están registradas al menos. Y dirán, ¿solo 11 escuelas de magia para todo el mundo? ¡Son súper poquitas! Pues esto se debe a que, en primer lugar, el número de magos, a comparación del de Muggles, es una comunidad mucho más pequeña. Pero también a que la mayoría de la población mágica suele preferir la educación en casa o los cursos por correspondencia. Por lo que el día de hoy vamos a hablar de las escuelas de magia, y no, no crean que este video es un déjà vu. Hace bastantes años hice un video hablando ya de este tema, pero consideré que estaba muy cortito. Así que quise rehacerlo porque la edición no era tan buena y los chistes que hago dan un poquito de cringe. Entonces, quise hacerlo otra vez. Y quiero de ahora en adelante poder direccionarlos a este video en lugar del otro cuando me pregunten de las escuelas mágicas. De hecho todo esto, ahora sí, comencemos. Como les decía, al día de hoy existen 11 escuelas de magia prestigiosas y establecidas desde hace mucho tiempo en todo el mundo. Las cuales están registradas ante la Confederación Internacional de Magos. Pero durante los años han aparecido y desaparecido instituciones más pequeñas y menos reguladas, a las cuales es difícil seguirles la pista. Porque rara vez están registradas de forma correspondiente y por lo mismo no se puede garantizar el nivel educativo que ofrecen. Así que, en dado caso, si deseas saber si existe una escuela de magia autorizada en tu región, debes consultar la Oficina de Educación de la Confederación Internacional de Magos. Y como les decía, son solo 11 las escuelas que están registradas, pero solamente se conoce el nombre de 8. Las otras 3, tanto en su localización como su nombre o cualquier otro detalle, es completamente desconocido. Se rumora que hay una en Australia, pero no hay nada confirmado. Ahora, la ubicación precisa de cada una de las escuelas de las cuales vamos a hablar es un secreto bien guardado. No solo por la persecución muggle, sino porque en varios momentos desde su existencia, han sido dañadas por los efectos de las guerras mágicas, así como los conflictos hostiles entre las comunidades mágicas nacionales y extranjeras. Así que, como regla general, las escuelas suelen estar situadas en áreas montañosas, ya que dichas regiones son de difícil acceso para los muggles, y a la vez más fáciles de defender y proteger contra magos oscuros. Así que la ubicación exacta de todas no la sabemos, pero tenemos un aproximado. Hogwarts en Escocia, Boubaton en Francia, Dormstrang en el norte de Europa, Ilver Mourney en Estados Unidos, Castelo Bruchu en Brasil, Mahutokoro en Japón, Wagadou en África y Goldobsterex en Rusia. Y como ya he hablado mucho de Hogwarts anteriormente en algunos videos, que si no los han visto, se los voy a dejar por acá. No vamos a hablar hoy de él, pero bueno, los voy a dejar también el video en la descripción, por si lo quieren ver, es un video viejito, pero tiene mucha información sobre la historia y todo eso de Hogwarts. Y bueno, como sé que hay muchos otakus que están por aquí, y seguramente quedaron muy interesados cuando les dije que había una escuela de magia en Japón, vamos a empezar por Mahutokoro. Esa escuela japonesa es bastante antigua, y a diferencia del resto, ésta está ubicada, en lugar de en un castillo, en un palacio. Un palacio ornamentado y exquisito, hecho de jade blanco, que se encuentra en el punto más alto de la isla volcánica, deshabitada, o al menos los muggles creen que lo está, de Minami y Wojima. Mahutokoro tiene el cuerpo estudiantil más pequeño de las 11 escuelas de magia, y acepta estudiantes desde los 7 años, pero no se quedan a dormir en el colegio hasta que tienen 11. Así que de los 7 a los 10 años, los estudiantes viajan diariamente de ida y vuelta a sus hogares, en el lomo de una ave gigante llamada Petrel de las Montañas. Los estudiantes reciben túnicas encantadas cuando llegan, que aumentan de tamaño a medida que lo hacen ellos en su crecimiento, y también cambian gradualmente de color a medida que el conocimiento y aprendizaje de su portador va aumentando. El nivel más básico es el rosa pálido, y el más alto es el dorado. Pero, si la túnica se vuelve blanca, es un indicador que, o el estudiante traicionó el código de magia japonés, o que adoptó prácticas ilegales de magia oscura, o bien que violó el Estatuto Internacional del Secreto, exponiendo de alguna manera el mundo mágico a los muggles. Así que el término de volverse blanco, es considerado una gran desgracia, que resulta con la expulsión instantánea de la escuela, para después ser sometido a un juicio en el Ministerio de Magia japonés. Mahutokoro es conocida no solamente por su gran prestigio académico, sino también por su destacada reputación en el Quidditch. Que cuenta la leyenda que fue introducido en Japón hace siglos, por un grupo de estudiantes imprudentes y temerarios de Hogwarts, que dejaron la escuela en un intento por circunnavegar el mundo, en escobas totalmente inadecuadas. Pero afortunadamente, estos estudiantes habían sido rescatados, por un grupo de magos del personal de Mahutokoro, que habían estado observando el movimiento de los planetas. Estos estudiantes de Hogwarts permanecieron como invitados, el tiempo suficiente en este colegio, para enseñarles a sus compañeros magos japoneses, cómo jugarlo. Una decisión de la cual se arrepintieron de por vida. Ya que cada miembro del equipo japonés, los Toyohashi Tengu, son excepcionalmente buenos jugadores, además de que lograron convertirse en los actuales ganadores de la Liga de Campeones. Los japoneses atribuyen su gran destreza en el Quidditch, debido al agotador entrenamiento que recibieron en Mahutokoro, donde practicaban a veces sobre un mar turbulento, en condiciones tormentosas. Obligados a estar atentos no solo a las Bloodgers, sino también a los aviones, que venían de una base aérea muggle de una isla vecina. Buvaton. Esta escuela francesa fue fundada al menos hace 700 años. Está ubicada en los Pirineos, al sur de Francia. Y recibe no solamente estudiantes de este país, sino también de Holanda, Portugal, España, Luxemburgo y Bélgica. En la película del Calis de Fuego, lo hacen parecer un colegio femenil, pero en realidad es mixto, al igual que Dormstrang. Su nombre significa hermosos palos. Y por lo tanto, su escudo son dos varitas cruzadas, que lanzan tres estrellas cada una. El Palacio de Buvaton es un hermoso castillo, rodeado de jardines y pastos creados por arte de magia, en medio del paisaje montañoso. Que se dice que fueron en parte financiados con oro de alquimista, ya que Nicolas Flamel y su esposa Perenel, no solo estudiaron en esta escuela, sino que fue en donde se conocieron en su juventud. Y por lo tanto, le tenían un cariño especial al colegio. Por lo que, en honor a los Flamel, existe una fuente que tiene el nombre de ellos. Está ubicada en medio del parque y se cree que tiene poderes curativos y embellecedores. En Navidad, en el Palacio de Buvaton, hay esculturas de hielo alrededor del salón comedor, las cuales con magia no se derriten y pareciera que están hechas de relucientes diamantes. También sirven comida deliciosa y mientras los estudiantes comen, hay un coro de ninfas del bosque cantando para deleitarlos. Los estudiantes de este colegio realizan sus exámenes Timo en su sexto grado escolar, o sea, un año después que en Hogwarts, porque ellos lo hacen en su quinto año. Y hablando de Hogwarts, estos dos colegios mantienen una relación competitiva, pero sana, ya que Buvaton ha ganado 62 veces el torneo de los tres magos y Hogwarts 63. Cuando la sede del torneo no es en su colegio, Buvaton transporta a sus estudiantes en un carruaje azul pálido del tamaño de una casa, que va tirado de una docena de caballos alados gigantes, llamados Abraxan, y que toman únicamente whisky puro de malta. Castelo Bruchu. Su nombre significa castillo de mago y está ubicada en las profundidades de la selva amazónica al norte de Brasil. Esta escuela recibe no solo magos brasileños, sino también provenientes de toda Sudamérica. El castillo es un imponente edificio cuadrado hecho de roca dorada, de apariencia similar a una pirámide maya, como método de protección, al igual que en Hogwarts. Si por algún motivo un muggle se acercara lo suficiente al castillo, no lo vería como tal, sino que en su lugar vería ruinas. ¿Para qué se aleje y crea que no hay nada ahí? Nadie sabe a ciencia cierta si esta idea fue primero de Castelo Bruchu y Hogwarts la tomó o viceversa. Tanto el edificio como los terrenos están protegidos por los Kaipora, que son pequeños y peludos seres espirituales, que son extraordinariamente traviesos y astutos, que en la noche vigilan a los estudiantes y criaturas que viven en la selva. O sea, los Kaipora son más o menos como la canción de Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él. Los estudiantes visten túnicas de un color verde brillante muy similar a la bandera de Brasil y están bastante avanzados en cuanto a herbología y magizología, debido al increíble ecosistema en el cual está ubicado su colegio, por lo que muchos magos y brujas europeos visitan Castelo Bruchu en un programa de intercambio para poder aprender más de la flora y fauna de la selva tropical. La última de las tres escuelas europeas junto a Hogwarts y Vuvaton. Su nombre proviene de la frase alemana Stornundrung, que significa tormenta e ímpetu, que se refiere a un movimiento de la literatura alemana a finales del siglo XVIII, que enfatizaba la subjetividad y el malestar del hombre en la sociedad contemporánea. Este colegio es el más estricto de todos en cuanto a su localización exacta. Se dice que está ubicada en el extremo norte de Europa, tan al norte que en el invierno los días son más cortos, pero nadie puede estar seguro dónde se encuentra, ni siquiera en qué país. Además, hacen que los visitantes se sometan a hechizos de memoria para olvidar cómo es que llegaron allí exactamente. Esto debido a que no quieren que otras escuelas roben sus secretos. Su castillo es más chico que el de Hogwarts, teniendo solamente cuatro pisos, pero pese a eso, sus terrenos son más grandes. Y asimismo, tiene más alumnos que Hogwarts. Hogwarts tiene unos mil aproximadamente, entonces ellos tienen más. Su castillo cuenta con muchas vistas impresionantes. Entre ellas, hay un lago de montaña atrás de la escuela en el cual los estudiantes bucean durante el verano. Ahí en ese lago, en la orilla tienen anclado un gran barco oscuro sumergible de aspecto espectral, el cual usan para transportar a sus alumnos. Como les dije antes, esta escuela es mixta, pero no sabemos exactamente estudiantes de qué países admiten. Aunque se considera que de Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos, y el único país confirmado, es Bulgaria. Se dice que este colegio no acepta sangre sucias, pero no es un dato que esté 100% confirmado. El uniforme que usan incluye capas y sombreros de piel que va encima de sus túnicas color rojo sangre. La fundadora de Dormstrang fue la gran bruja búlgara Nerida Vulcanova, pero murió de forma misteriosa y el nuevo director fue Harfan Munter, quien estableció la reputación de la escuela respecto a enseñar artes oscuras en ella. Asimismo, se centró en la enseñanza de duelos y magia marcial, mismos que siguen siendo una parte muy importante en el plan de estudios actual. Uno de sus alumnos más destacados es el mago tenebroso Gellert Grindelwald, quien fue expulsado de este colegio. Ya que pese a la tolerancia y enseñanza de este colegio en cuanto a las artes oscuras, cuando Gellert tenía 16 años, sus experimentos con este tipo de magia fueron demasiado, incluso para Dormstrang. Así que, como les digo, lo expulsaron, pero antes de irse del colegio, grabó en una de las paredes el símbolo de las reliquias de la muerte. Ouagadou Es la escuela más grande de las 11 y aunque existen otras escuelas de magia más pequeñas en África, esta es la más antigua de todas con al menos mil años de existencia y ha alcanzado una envidiable reputación internacional. Ouagadou recibe alumnos de todo el continente africano y está ubicado en Uganda, en las montañas de la luna, en un impresionante edificio excavado en la ladera de una montaña y envuelto en niebla. De modo que a veces pareciera que la escuela flotara en el aire. El nombre de esta escuela podría estar basado en Ouagadou, que es el nombre para el imperio de Ghana, o en Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso. El método de aceptación de sus estudiantes es único en su clase, ya que reciben un aviso de parte del director que les dice que han logrado ingresar a esta escuela, pero por medio de mensajeros del sueño. Este mensajero también dejará una señal física al niño, que por lo general suele ser una piedra con una inscripción y el niño al despertar la encuentre en su mano. En África es muy común que los magos hagan magia sin una varita, ya que este es un invento europeo. Aunque en el último siglo la han adoptado también como una herramienta útil, pero muchos hechizos los lanzan simplemente señalando con el dedo o mediante gestos con las manos, lo cual le da a los estudiantes de Ouagadou una sólida línea de defensa cuando se les acusa de violar el Estatuto Internacional del Secreto, ya que pueden decir que fue accidental, ya que ellos solamente estaban saludando. Los graduados de Ouagadou están especialmente instruidos en astronomía, alquimia y autotransfiguración. Y en una reciente reunión internacional de animagos, el equipo de la escuela de Ouagadou atrajo mucha prensa, cuando su exhibición de transformación sincronizada casi provocó un disturbio, ya que muchas brujas y magos mayores y con más experiencia se sintieron amenazados de que niños de 14 años podían convertirse a voluntad en elefantes o guepardos. Tanto que hasta uno de esos magos llamado Adrian Tutri que se podía transformar en un jerbo presentó una queja formal ante la Confederación Internacional de Magos. Ilver Mourney, el colegio estadounidense ubicado en el monte Greylock en Massachusetts. Es la escuela más reciente de las 11 habiéndose fundado hace casi 400 años por una descendiente de Salazar Slatering llamada Isolde Sir, junto a su esposo Muggle James Stewart y sus dos mágicos hijos adoptivos llamados Webster y Chadwick Booth. El nombre de Ilver Mourney es en honor a la casa donde ella solía vivir cuando era niña en Irlanda. El colegio comenzó como una fantasía inspirada en Hogwarts ya que Isolde siempre había querido asistir pero que debido a su malvada tía la bruja Gormlein Gaunt nunca había podido. Así que Ilver Mourney comenzó en la pequeña casa de piedra que habitaban donde los adultos eran los maestros y los hijos los estudiantes. Inspirados en Hogwarts quisieron que su escuela tuviera cuatro casas también así que cada uno de ellos las nombró como quiso pero eligieron criaturas mágicas para ella. Chadwick eligió Thunderbird que es un ave con tres pares de alas que puede crear tormentas mientras vuela. Webster eligió Wampus que es un felino muy inteligente y fuerte capaz de hipnotizar con su mirada. Isolde eligió a la serpiente cornuda y James al Pugbuji que es una criatura similar a un duende que caza con flechas venenosas y disfruta de molestar a los humanos. Entre James sí, el Muggle James el Muggle y Isolde entre los dos fabricaron varitas primero para sus hijos y posteriormente para los alumnos que iban llegando a su colegio. Muchos de ellos eran de tribus mágicas nativoamericanas con los cuales intercambiaban sus conocimientos de magia. Poco a poco la reputación de la escuela fue creciendo y para 1634 al menos ya podían hacer competencias entre las casas. Pero seguía siendo una escuela diurna porque además de que pues no podían albergarlos por el espacio los alumnos venían de sitios muy cercanos de la escuela entonces no era necesario tampoco. Y esto no cambiaría hasta varios años después cuando la reputación del colegio creció mucho mucho más y la casa de piedra fue ampliándose hasta convertirse en un castillo la cual recibía alumnos de toda Norteamérica o sea no solamente Estados Unidos sino también Canadá y México y es entonces cuando se convirtió en un internado el cual se encuentra oculto bajo una serie de poderosos encantamientos que a veces se manifiestan en una corona de nubes brumosas. Para la selección de casas los alumnos de nuevo ingreso entran a una sala circular con una cúpula de cristal que está vacía excepto por cuatro estatuas de madera que están talladas con los animales de cada una de las casas. Al llegar a la sala los estudiantes esperan hacer llamados y uno a uno se van parando en el símbolo de nudo gordiano que está incrustado en el suelo de piedra y esperan a que una de las estatuas los elija mientras el resto de la escuela está mirando la selección desde un balcón de madera en el primer piso y esta elección reside en la estatua de cada casa. Si lo quiere Thunderbird esta batirá sus alas si lo quiere Puguchi levantará su flecha en el aire si lo quiere la serpiente cornuda o Horned Serpent es el nombre en inglés el cristal que está en su frente se iluminará y si es Wampus la estatua rugirá. Ahora si más de una estatua quiere el estudiante en su casa entonces la elección reside en el mismo estudiante básicamente como en la voz te elige tu coach y si te eligen varios tú decís pero esto no es algo muy común que pase la verdad y que te elijan las cuatro es algo que pasa una vez cada década más o menos. Se cree que las casas de Ilvermorny representan al mago bruja en su totalidad siendo que la mente está simbolizada por la serpiente cornuda el cuerpo por Wampus el corazón por Puguchi y el alma por Thunderbird pero otros dicen que la serpiente cornuda favorece a los eruditos Wampus a los guerreros Puguchi a los curanderos y Thunderbird a los aventureros hasta 1965 debido a la ley Rappaport que imponía una conformidad muy estricta respecto al estatuto internacional del secreto a ningún niño se le permitía tener una varita hasta que llegaba a Ilvermorny además que las varitas debían dejarse en la escuela durante las vacaciones y solamente al cumplir la mayoría de edad o sea los 17 años se les permitía a los magos y brujas portar una varita legalmente fuera de la escuela el uniforme de Ilvermorny es una túnica color azul y arándano el azul en honor a Isolt que ella siempre había querido pertenecer a Ravenclaw si hubiera ido a Hogwarts y el color arándano en honor a James que tenía un amor muy profundo por los pasteles de arándano las túnicas están sujetas por un nudo gordiano dorado en memoria de un broche que Isolt cuando era niña había encontrado en las ruinas de la original Ilvermorny en su casa de cuando era niña ven que les dije luego de que estuviera sido incendiada por su tía la bruja Gorblade Count el colegio tiene en sus puertas de entrada unas estatuas hechas de mármol de James y Isolt y en sus jardines se encuentra un árbol de madera de serpiente que es único en su especie ya que este árbol creció a partir de que fue enterrada ahí la varita de Salazar Slytherin la cual tenía núcleo de cuerno de basilisco y la particularidad de este árbol es que sus hojas tienen poderosas propiedades medicinales si quieren saber más de la historia de Ilvermorny de Isolt y todo eso que es muy interesante y romántica les voy a dejar en la descripción un texto muy extenso en donde viene eso ya que solamente aquí estoy contándoles lo que compete al colegio para no extenderme más por aquí que ya de por sí este video está algo largo pero bueno con eso llegamos al final del video del día de hoy y si les gustó por favor no olviden dejar su mágico like y son nuevos por aquí no olviden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo porque solamente los magos pueden hacerlo los muggles no pueden y si tú puedes felicidades eres un mago o bruja recuerden que pueden seguirme en mis demás redes sociales son como una extensión del canal se las dejo por aquí también en la descripción tengo Facebook Instagram Twitter TikTok normal TikTok secundario ya sé que me estoy tardando en subir video pero no estoy dejando el canal solamente estoy tomándome un descanso muy necesario pero no estoy dejándolo nunca lo voy a dejar ya les dije antes pero les prometo que hago todo lo que puedo y quizás en algún momento se los cuente a detalle pero bueno nos vemos en un próximo video y recuerden que para los magos abrazos y para los muggles balazos travesura realizada ¡Gracias!